Bueno, ya nos dimos cuenta, por supuesto que, bueno, 35 años a dedicarte de alguna manera a lo que son las ventas, pues definitivamente ese es tu talento. Hoy lo sabes, hoy lo aplicas, lo desarrollas y por supuesto eso es parte de lo que te llena como persona y por supuesto te hace feliz cada día. El dedicarnos a lo que nos gusta hacer nos hace realmente una mejor persona. Pero, ¿en qué momento te diste cuenta tú que ese era tu talento? ¿O la vida te fue llevando o tú lo buscaste o siempre supiste que esa era la facilidad que tú tenías para poder desempeñar una labor? Yo creo que a veces se nace con ese talento, ¿no? O sea, hay quienes de repente nos da por vender algún artículo por necesidad y a lo mejor ves que vendiendo ese tipo de artículo te beneficias económicamente y te empieza a gustar. Yo pienso que cuando yo empecé con esto, te lo puedo decir claramente, un día se me cayó a vender a relojes y vi que la ganancia era importante. De ahí tuve la suerte de estudiar mercadotecnia y publicidad. Cuando salió de mercadotecnia y publicidad dije yo, bueno, ¿para dónde me voy? O sea, ¿qué debo de hacer? Fue cuando entré a Suburbia como vendedor, trabajaba también como vendedor de seguros América Banamex en el ramo de vida, de gastos médicos y de accidentes. Ahí definitivamente fue ya la especialización para lograr dedicarme de lleno a las ventas. Pero realmente debes de tener paciencia. O sea, las ventas no es algo que se da en forma inmediata. Pero hace poco un artículo escribía yo, que decía que un vendedor debe tener la paciencia de un chino y la agresividad de un tigre. Para poder lograr a largo plazo tener muchos clientes. Y que esto se cumple en forma periódica y sea una satisfacción también a largo plazo. Pues ya hablamos de tu talento, a lo que te dedicas y que de alguna manera esto te hace estar feliz en tu vida diaria, en tu vida cotidiana. Pero, por supuesto, la música es algo que a todos los seres humanos nos gusta. Cuando tú tienes tiempo para estar con tu familia, cuando ya estás fuera del periódico, ¿qué música es la que más disfrutas? ¿Te gusta igual la música mexicana, la música de mariachi, la música clásica o te gusta bailar? Pues no me gusta bailar, me encanta bailar. Y me gusta la música, yo creo que la música, hay música para cada momento. Me gusta mucho leer, entonces al momento que leo, pongo música clásica. Al momento que quiero estar alegre, pues pongo música guapachosa, tropical, salsa. Cuando estás romántico, pues a lo mejor te gusta el mariachi, inclusive llevar serenata. Pero yo pienso que la música es una cosa muy importante en la vida, ¿no? Te da alegría. Y el corazón que no está alegre, pues yo creo que la mente tampoco está alegre. Entonces yo creo que la música es parte fundamental, yo creo, de toda la gente, ¿no? Por eso cada país, yo creo que cada país se identifica con su música, con su cultura, y con su forma de vivir. Pues Paco, muchísimas gracias por habernos permitido estar en tu espacio de trabajo, en este lugar donde desarrollas tu talento, que bien podríamos aconsejar a los jóvenes escucharte, porque es una persona que tiene mucha experiencia en esto, y que comentaste algo muy interesante. Tú comenzaste prácticamente desde los primeros puestos, y has ido subiendo para poder conocer, para poder aprender, y después poder aplicar, ¿no? Esto es muy importante. Tú lo dijiste, el talento no... En cuanto a ventas, de repente no se reflejan las ganancias de manera inmediata. Hay que tener paciencia, ese es un gran consejo. Y también nos has comentado que, bueno, para disfrutar un poco más, pues te gusta la música, ¿no? Entonces, pues, jóvenes, muchachos, a los que ya no estamos tan jóvenes, pero que de repente nos encontramos un poquito frustrados porque los resultados que esperamos no se están dando tan rápido como quisiéramos, pues paciencia. Hay que encontrar el momento para disfrutar, para desahogarnos. La música puede ser uno de esos momentos, elementos que nos pueden dar ese momento de tranquilidad, de reflexión, y todo se arregla en esta vida, todo tiene solución, y si no tienes solución, pues no hay que preocuparnos. Hay que buscar la manera de disfrutar. Esto es Arte, Música y Talento, desde el periódico Keke Quintana Roo. Muchas gracias. Nosotros seguimos adelante. Arte, Música y Talento, desde el periódico Keke.